En los últimos años se viene constatando un descenso alarmante en el interés de los adolescentes y de los jóvenes por los estudios de ciencias. Este panorama tiene llevado a la comunidad científica y la comunidad educativa a refletir cómo deberá ser una educación en ciencias más en línea con las necesidades actuales de los ciudadanos. En este curso se abordan cinco enfoques denominados Ciencia en contexto mediante el tratamiento de problemas y situaciones de la vida diaria, los modelos y la modelización, investigación e innovación responsables, indagación científica para la formación de docente y activismo colectivo basado en investigación. El curso se ha estructurado en siete módulos de una semana de duración cada uno y una dedicación total para los estudiantes de 25 horas. En el módulo cero de Bienvenida se presentan las características del curso y se aportan diversos documentos que se centran en la educación en ciencias para la ciudadanía. En los módulos uno a cinco se tratan cada uno de los enfoques seleccionados. Se lleva a cabo su fundamentación y se aportan ejemplos de cómo se concretan en propuestas didácticas. Finalmente se analiza su contribución a la educación en ciencias de los ciudadanos. Cada módulo incluye vídeos, lecturas, ejemplos de materiales didácticos, una prueba de evaluación y un foro específico de carácter voluntario para propiciar la generación de debates y el intercambio de conocimientos entre los participantes. El módulo seis se dedica a la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del propio curso. Seguimos apenas de realzar, para concretizarmos, para finalizarmos, que o corpo docente do curso é composto por onze doutores da didática das ciências experimentais das universidades de Almeria, Cádiz e Málaga, em Espanha, e da Universidade de Lisboa, em Portugal. Todos com vasta experiencia no desenvolvimento curricular e na pesquisa no âmbito destas abordagens de ensino apresentadas no curso. E também teremos a colaboração, a ótima colaboração, em vários módulos de professores do ensino básico e ensino secundário de diferentes países. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto